Listo, reconectamos este porque ya sería el colmo que se nos descargue la batería. ¿Ya puedo usar este un poquito? Ese, ahí teníamos unas cámaras chiquitas, Nadie, pero no quieren funcionar. No, ¿por qué no? Y además tampoco me entendí mucho. Es muy chiquitín, ¿no? Ya, Sofía Cabrera, tendrías que manejar. Con todo para ver. Ahí. Siéntase, por favor. A ver. Vamos. Ahí, ¿qué está? ¿Ahí estás bien? Sí. Espera, un poquito. Ahí. Está muy virado. No, es que no le toques mucho, gracias. A ver. No te digo. Ya. Está grabando. ¿Está grabando? Sí. Madre. Lo vemos acá. ¿Lo ves? No. Me encanta. Me ha trabajado lo que yo me imaginaba. Ay, es que teníamos unos camaritos. No te muevas para adelante. Ay, 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 ya. Acá, adelante. Ya, ya, ahí. Ahí estoy. Ya te vamos a contar cuál es el... Este ya apareció. Ya apareció. Sí. Sí. Le jalaron las orejas a la Sofie. Le dijeron, no puede ser que solo es tú, usted atrás, tienes que manejarme esto bien en el carro. Yo digo, me parece una muy buena idea. Pero el problema del encuadre, nos tuvimos dando cuenta ahora, pero hay que ir a gozar. ¿Sabes cuál es el problema? Que claro, como yo voy más atrás en el asiento, se encuadra mejor. Está mejor, claro. Porque, ¿y qué es lo que te dijo que tenías que salir también? O sea, la alimentación. Las fans. Las fans. Se dijeron, no puede ser. Por un tema así como... El Pablo tiene que ir atrás. No, o sea, ir alternando. Ajá, ya entiendo. Ir alternando. Ir alternando. Pero bueno, yo pensé que como no me parecía mal, porque como ya estaba diseñado, que él era el que iba aquí delante. ¿Ves? También. Esa es una buena retroalimentación. Claro, porque imagínense, les pongo el ejemplo de otros youtubers, que no hacen eso, te cambias tú ahora y yo ahora, sino que uno tiene un papel y el otro tiene el otro. También. Y además a ti tú ibas siempre como con las preguntas y él te acompañaba las preguntas. Vamos, vamos a ir juntos. Bueno, vamos bien. Antes de que te muevas, Sofi, la foto. Ay, con tu celular. Con mi celular, claro. Y claro, como todo estaba, justo lo que tú dices, Nardi, todo estaba pensado para que yo controlo todo. A ver, ¿cuál quieres tomar? ¿Verdad, señor? Para ya hacernos... Ay, ya tenemos descontrolado todo. Es que claro, tenemos descontrolado todo, porque la Sofi, ¿cuál quieres ir vos, Sofi? Cualquiera, no sé. Me duerme. Y este, toma, el de las risas. Este. Yo voy con el cuerpo científico. Ok. Vamos, una. A ver acá. A ver aquí. Eso ahí. Ya. Una, dos y tres. Yo lo voy a poner capaz de llevarme una, por si acaso. Listo. Excelente. Vámonos. Vámonos. Vamos a conversar. Vamos. Vamos a conversar. Vámonos entonces. Vamos por... Empecemos, ¿no, Pablito? Hola. Hola. Bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Carpool Científico. Y tenemos una investigadora de lujo. Nos acompaña Nardi. Diez. Diez. Nardi Diez es del Centro de Biotecnología de la SPOL. Qué pleno. Bienvenida a este espacio, Nardi. Con ella vamos ahí conversando mientras manejamos y seguimos manejando por la SPOL. Así que, bueno, Nardi, qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poco de Nardi Diez. Bueno, Nardi Diez. Nardi Diez es una profesora e investigadora de aquí, de la SPOL. Este, tengo ya ocho años trabajando en la SPOL. Y la verdad es que para mí ha sido positivo en muchísimos aspectos personales y también profesionales, sobre todo, haber dado este paso de ser profesora. Porque yo antes solo trabajaba, antes de llegar aquí a la SPOL, yo solo trabajaba como investigadora. Solo investigación. Solo investigación. Porque yo vine a Ecuador a través del programa Proyecto Prometeo. Ah, tú eres Prometeo. Yo soy Prometeo, sí. Y entonces llegué a Ecuador dentro del programa Proyecto Prometeo y venía de un centro de investigaciones en Venezuela y allí solo me dedicaba a la investigación. Entonces, yo era como por ayudas. Me llamaban y me pedían, ven para que des una clase o des una charla de tu área, pero no era docente, no estaba desmolucrada como docente. Entonces, venir a Ecuador y posteriormente a la SPOL, para mí fue como una renovación, digo yo. Porque fue como empezar una nueva profesión, ser profesores. Es una nueva profesión. Es una nueva profesión. No es fácil. Y luego vincular la docencia con la investigación. Exacto. Sí, sí, hacer las dos cosas. E incluso, como dices tú, porque por ejemplo en Venezuela yo llegué a graduar varios estudiantes de maestría o de doctorado. Pero ellos venían de la universidad. Ellos tenían sus clases en sus universidades y venían a mi centro. Me acompañaban en mis investigaciones y se graduaban como estudiantes míos. Pero aquí cambia. Porque entonces ahora tienes estudiantes de la propia universidad que se incorporan a tus investigaciones y desarrollan las líneas contigo. Es lindo, ¿no? Porque es como una nueva visión. Incluso ese seguimiento desde que es estudiante hasta que ya llega y se gradúa y tiene un título. Es una cosa chévere. A mí me ha gustado muchísimo. Oye, Nardi, pero bueno, entonces llegaste acá a Ecuador y llegaste directo a Guayaquil. No, primero estuve un año en Santa Elena. Ah, en Santa Elena. Cerca de la Playa. Ajá, exacto. Primero, el programa te hacía llegar a Quito. Y llegamos a Quito y nos enamoramos. ¿Con quién te enamoraste? ¿Con Quito? Ah, con Quito. Ah, yo sigo. Nos enamoramos. Y así nos va a contar una historia de amor. Teníamos de leer. Qué lindo. Nos ha parecido bellísimo. Cuéntanos, cuéntanos. ¿De quién te enamoraste? De Quito. Las montañas. ¿De qué ciudad de Venezuela venías? De Caracas. Ah, de Caracas. Es de montañas también. También me trae. Y me encantó. Este, el clima, la gente. Me gustó mucho. Estuvimos poquito tiempo y nos fuimos a Santa Elena. Y Santa Elena tiene también sus bellezas porque es la playa, pero es muy incipiente la investigación allí. Entonces era, yo en ese momento me vi con la necesidad de apoyarme con Guayaquil, con la SPOL me dio la apertura. Y entonces hacía mi investigación allí con la ayuda de la SPOL también. Y eso fue positivo porque me abrió otras puertas. Otras puertas. Aquí en la SPOL. Porque la SPOL estaba comenzando a querer hacer temas de lo que yo ya venía trabajando, que es de proteómica. Entonces la SPOL tiene, la genómica, que es así, ya la han escuchado bastante, es el estudio de todos los genes, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ah, bueno, quiero saber todos los genes o quiero conocer el genoma. Y ahora que se ha puesto hasta tan de moda esto de, ah, quiero saber cómo es mi genoma. Para ver, ahora se hace, te dicen, puedes hacer el genoma completo de una persona en una hora. Esas cosas ahora se oyen bastante. Y para que, ya, perfecto. ¿Y para qué nos sirve saber el genoma completo de una persona? Para tener mucha información de la persona. Esa información de la persona y, por ejemplo, en muchos países ya se ha empezado a utilizar como un avance para predecir cómo va a ser tu salud o cómo va a ser tus respuestas o, por ejemplo, la farmacogenómica. ¿Cómo específicamente a mí me viene mejor un fármaco que otro? Que a veces te manda, un médico llega y te dice, no, pero te voy a poner este fármaco que es genérico, pero que resulta ser que para ti sería mejor otro, ¿no? Para este grupo poblacional no le funciona bien este fármaco, entonces evidentemente se puede traerle otro tipo de complicaciones. Y en cambio, en cambio con estas herramientas vas dirigiendo, ¿no? Con lo que llaman ahora una medicina personalizada. Y la proteómica, en vez de estudiar los genes, estudia las proteínas. Que las proteínas que se expresan de esos genes. Ah, perfecto. Ajá. Entonces esa es mi área. Yo trabajo allí porque yo soy bioquímico. Entonces yo estudié bioquímica y me especialicé en el estudio de las proteínas. Y entonces de ahí derivé a la proteómica porque como que naturalmente ese era mi área. Y todas estas son como herramientas de biotecnología y yo estudié en el área de biotecnología. Entonces ahí fui haciendo una cosa a la otra. Llegué aquí y aquí estaban queriendo hacer. Tenía los equipos. Ajá. Mira. Exacto. Y entonces vino un... El match perfecto. Tú queriendo hacer aquí los equipos. Ah, tú te echó Tinder ahí. Exacto. Ajá, sí. Tinder match perfecto. Y entonces ya me incorporé acá. Y muy bien pues porque empecé a desarrollar estas áreas aquí. Y luego viene otros aspectos que son interesantes de la visión de la SPOL, ¿no? La SPOL como en este tiempo ha tenido dos grandes cosas que para mí han sido valiosas. Una, formar mejor a sus docentes. Es decir, eres docente pero mejor. Sé mejor docente. Y me hizo tener una visión interesante que en un momento de estas formaciones yo me hice la pregunta. Oye, ya nosotros no podemos ser docentes como cuando nosotros estuvimos. Exactamente. Como los docentes que quizás nosotros tuvimos también. Exacto. Un cuantos tristes, claro. Exacto. Porque ahora vivimos en constante evolución y estudiamos más que los alumnos. Ah, y un poquito el tema ese que yo digo. Ya nosotros no podemos ser docentes informativos. Porque información hay en todas las redes sociales, en todos lados, en cualquier cosa. Entonces pasé yo a la idea, pues con estas capacitaciones que nos dieron aquel SPOL a ser un docente de esta época. Yo dije, yo tengo que ser un docente, claro. Un docente que vea a los estudiantes de otra manera. Que los proyecte hacia lo que ellos quieren ser cuando sean profesionales. No solamente aquí, ahora, sino cuando ya estás ejerciendo. Cuando estén después y aparece tu lado motivacional. Y cambió mi visión en ese sentido. Y creo que fue positivo para mí, para los estudiantes. Pero para mí, como les decía yo, es como volver otra vez a tener una profesión nueva. Esa parte la desapoyé bastante. Y lo otro es que la SPOL empezó a impulsar todo el tema de innovación. De querer transferir lo que estábamos haciendo a la sociedad. ¡Ay, qué bonito! Y pues nos dieron bastantes apoyos en capacitaciones de propiedad intelectual, de patentes. Y esa apertura de la mente, bueno, ese interés, como yo digo, tú puedes decidir tener esa mente en expansión. Tú puedes decir, ah, ya, ya no quiero aprender más nada. O decidir, ¿qué tal vez se pasa? O decidir, no quiero seguir aprendiendo otras cosas. Y entonces ahí encontré una brecha de poder transferir el conocimiento hacia industrias. Es decir, que las industrias se vieran interesadas del conocimiento que nosotros hacemos. ¡Ay, cómo lo lograste! Y ahora estoy trabajando, bueno, estamos avanzando en una patente de la SPOL para buscar... No la controlas. No, 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 no es muy superficial. No, no esté patentada, no puedo decir nada. Exacto, mientras no esté presentada la solicitud, pierdes lo que es de novedad. Pero transferencia, transferencia de búsqueda de soluciones para las industrias. Entonces eso creo que nos hace también ver la SPOL no se queda solamente en formar. Sino también investigar y transferir. Entonces creo que esas cosas todas me han ayudado a tener nuevas perspectivas del mundo. Porque también ver otras industrias, acercarme a otras empresas, también buscar dinero de otras empresas que también vean que nosotros el conocimiento que tenemos les es valioso. Y eso me ha ayudado a desacollar con los estudiantes, a desacollar los proyectos. Lindo. La verdad es que sí siento que hay muchas oportunidades. ¿Cuál es la proteína que más te causa admiración hasta ahora? Fíjate que de las que yo he estudiado, y esto les va a gustar, una de las cosas que más me llamó la atención es que los venenos de serpientes y escorpiones fueran proteínas. ¿Son proteínas? ¿Son proteínas? Son proteínas, sí. Como que yo pensaba que los venenos, bueno, uno piensa que los venenos son moléculas de bajo peso molecular, otro tipo de estructura. Sí hay, claro, de ese estilo, mejor, más moléculas orgánicas, pero en el caso específico de las serpientes y los escorpiones, sus toxinas son proteínas. ¿Y qué se pueden hacer con esas? ¿Qué tan grandes son? Son tan grandes que se pueden hacer muchas cosas. Una es mejores antivenenos, por eso las trabajé. Porque fíjense que los antivenenos son anticuerpos, entonces, claro, porque son proteínas que reconocen y generan un anticuerpo con esas proteínas. Correcto, claro. Y lo otro, que también es interesante, no lo quería hablar. Buenos días. Buenos días. Hola, Lili. ¿Qué opinas de la persona? No, estamos haciendo unas entrevistas a investigadores. Ricardo Moncayo sabía que vamos a darnos la vuelta en el school hoy y mañana, todo el día. Gracias. Por eso estamos... Y te vio por lo que está muy despacio. Sí. Por eso estamos despacio y estamos por la derecha. Porque siempre entran, que sí, ya voy a estar tú y me tienes que reclamar. Apenas conocí. Y salió un toque. Ah, no, no, pero Ricardo sabía. Ya, no, gracias, gracias. Avisen, si puede avisarlos a todos los guardias, porque obviamente nos han visto que estamos recorriendo. Y estamos hasta las seis. Y a todos los turnos. Y a todos los turnos, si fuera también. Gracias. Ya se pusieron nerviosos, claro. Ah, dirán ellos. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué ha pasado? Es que estamos dándonos la vuelta todo el día. ¿Para la mañana ya? Y pasó un día, como dice, vienen a aprender a conducir. Y un día una señora agarró como la curva con mucha fuerza y se estrelló. Sí, porque como no saben, entonces vienen y por eso es que dicen que se han chocado. Claro, claro, claro. Entonces eso es lo que... Como van despacio. Como van despacio. Que no saben y entonces que de repente, por ejemplo, estos sitios son peligrosos porque hay bajadas y la persona no sabe conducir y ahí terminan cayendo en esas fosas. Pero bueno, estamos con los antivenenos que son anticuerpos. Claro, porque reconocen las proteínas. Claro, porque reconocen las proteínas que están en el veneno. Entonces, en realidad, esas proteínas, he estudiado muchas proteínas de plantas porque a diferencia de otros científicos, yo no me enfoco en un modelo biológico. Es decir, yo no estudio un animal o una planta, sino que todos los organismos tienen plantas. Tienen proteínas. Y entonces, como todas tienen proteínas, pues a mí me interesan las proteínas donde estén. Me es un poquito distinto. Ajá. Y entonces, en el caso ese, me pareció... No te has casado con ningún elemento. No, no. Con ningún... Sino proteínas donde estén. Donde estén. Ajá. Me gustan. Y los metabolismo y las enzimas. Es decir, las enzimas y sus metabolismo y las proteínas son mis modelos. No me importa donde estén. Nadie, entendemos de que las proteínas, digamos, estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria. Ajá. ¿Puedes encontrarle tú aquí en el Ecuador, en la SPOL, la estructura primaria de la proteína? O sea, hay un equipo donde le pones y tú te sale la secuencia de los aminoácidos. Nosotros no tenemos en la SPOL un HPLC dedicado a eso. No es un equipo muy sofisticado. Es sencillo. Lo que hay que tener es un HPLC que tenga preferiblemente un detector de fluorescencia y puede entonces determinar la secuencia de los aminoácidos. Sí, no es, nunca, a ver, nunca me he propuesto. ¿Y qué tan, y cuál es la proteína más grande que has visto? Ah, eso es interesante. En una tesis doctoral de una chica que vino a consultar conmigo, ella estaba trabajando con enzimas que degradan plumas. ¿Pumas? Es decir, de patos, de aves, porque las plumas pueden convertirse en un elemento como el pelo, pues que no se degrada fácilmente y que se puede volver un contaminante problemático. Y ella estudió el sistema que degradaba las plumas, qué actividades proteolíticas degradaban las plumas. Y ella tenía una proteína de altísimo peso molecular, por encima de los 250.000 datos. Esa es la más grande. Sí, sí, sí. De hecho no entraba bien en los ML. ¿Cómo, para que la gente entienda con qué le podemos comparar una metáfora? Pues podemos imaginarnos que toda la población mide aproximadamente entre unos 60 y unos 70, pongamos promedio, aunque vemos unas más chiquitas. Ya, en mi caso. Oye, pero imagínate que esta mide dos metros y medio. Ah, ok. Claro, ¿no? Y más difícil. ¿Sobre pasa la media? Estas que no pueden entrar por las puertas normales y así mismo pasa. Eso, eso, así, muy grande. Pero también podemos tener el otro caso, ¿no? Que son las muy pequeñas, que esas también pueden ser en algunos momentos problemáticas. Porque las muy pequeñas a veces no las podemos meter dentro de los dados que nosotros trabajamos. También, eso también es un problema. Pequeñitas, no, menos, 5.000, 2.000, son pequeñitas, tienen algunas actividades, pero son muy pequeñitas. Pero aunque ustedes no lo crean, nosotros estuvimos, hemos desarrollado unos trabajos con microorganismos que vienen de la Antártida. Ah, de la Antártida. Sí, sí, ajá. El CIVEN tiene un proyecto que hace en Mutual INAE. Y nosotros lo que hemos, se ha ido a recolectar microorganismos que se toman de suelos antárticos. ¿Qué cosa hay, no? Lindo, lindo, porque Ecuador tiene esa capacidad de que tiene una base en la Antártida. En la Antártida, en los centros de la Antártida. Esa misma. Y entonces, se han hecho varias expediciones. Y uno de los microorganismos que se trajo, que logramos separar de la Antártida, le gusta mucho la amilosa. Que es el, 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 la, del almidón, ¿verdad? Es parte del almidón. Es parte del canguil. Ajá, exacto. El canguil, de la yuca. Del motel. De la cosa. Exacto, de la luz de las papas. Todo lo que tiene almidón, ella la degrada muy bien. Y nos pasó, en ese caso, que en vez de ser grande o pequeña, es muy activa, con muy poquita cantidad. Entonces, este puede ser otro problema para nosotros. Cuando tienes muy buena actividad y muy poca cantidad. La proteína es muy activa, siendo muy poca. Entonces, caracterizar ahí cuesta mucho, porque la tienes, ves su actividad, pero no logras pescar a la proteína. Entonces, eso se te hace bastante difícil. Pero son proyectos ahora mismo. Estamos desarrollando también otro con la, de la misma, un estudiante mío de maestría se fue a la expedición a la Antártida. Y trajo otra nueva colección de microorganismos. Ah, mire que dije. Sí, y ahora encontró un antimicrobiano específico con tafusari. ¿Me digas? Estamos trabajando. Ese es el hongo más feo que el. ¿El hongo más feo? Exacto. Para los cultivos. Para los bananos, sobre todo. Ah, sí. ¿A de la cigatoga? No, el banano, el fusario un casacuado. Exacto. Lo que has escuchado ahora, ese es uno de los que puede ser. Ese es el cúmco. Y ahí coja. Exacto. Y le metes químicos sin miedo, pegó un largo y no se muere. No se muere. Pero ahí estamos nosotros. Y si es que encuentras algo. Se hace más resistente. Sí, sí. Nosotros estamos trabajando ahí que es antimicrobiano. Qué bonito. Y con él estamos viendo otras aplicaciones biotecnológicas de esos microorganismos que se trabajan. La caracterización de todos ellos, quiénes son los que están en esos suelos. Es decir, informaciones bien interesantes que se están desarrollando aquí en Ecuador y que van a servir para todos estos estudios antácticos que son de interés para muchas países. Exacto. Y nosotros siempre tenemos esta visión bioquímica de no quedarnos con el microorganismo. Sino estudiar los elementos, sean sus proteínas o los productos que... Que le descomponen al microorganismo todo lo que podamos sacar. Sí, porque al final el microorganismo no lo vamos a poder mantener aquí en las condiciones que tenemos. Porque no hay frío. Pero en cambio de saco ya para que ese microorganismo dé sus productos, sí nos interesa bastante. Uy, sí. Es parte del tour. Sí. El tour es porque lo estamos haciendo. Es parte de esto. Bueno, Nardi, aparte de ser una gran investigadora, es también una divulgadora científica. Y la semana pasada incluso te estabas dando tu charla TED, que todo ahí, desde la forma. Sí, es una charla TED. Y desde el vestuario, todo y así. El vestuario ecuatoriano. El vestuario ecuatoriano. Y también es muy activa en Twitter. ¿Por qué te gusta hacer divulgación? Yo le quiero seguir a Nardi. Porque yo me he dado cuenta de que los, sobre todo los jóvenes, están activos allí. Ese es su espacio. Entonces, allí es muy fácil comunicar, llegarle a ellos y que ellos vean, sobre todo, inicialmente lo que sé, por las oportunidades. Cuando inicié, por ejemplo, con Twitter, fue por, wow, hay oportunidades, ellos las pueden ver allí, vamos a hacerlo otra vez, está bien. Y entonces, por ejemplo, aparecía, hay una beca para, yo decía, lo pongo acá para que ellos sepan, ¿no? Y luego me di cuenta que ese espacio podía ir un poco más allá y también darles este seguimiento a las oportunidades que salen en la universidad. Porque los espacios que se abren de charlas, cursos, o incluso actividades como las que tuvimos ayer de la investidura, es un momento en donde se hablan, se dicen cosas, hay un mensaje que debe llegarles a ellos también. Y que se debe utilizar otro lenguaje, ¿no? Nardi, Nardi 10, ahí está, Twitter. Ponga tu usuario, por favor, Nardi. Nardi 10, y... Síganle, por favor, a Nardi en Twitter. ¿Instagram tienes? Sí, sí, tengo, que uso más, es este, este es el mío. Sí, exacto. Uso más para todo esto, es Twitter. Nardi 10, por favor, síganle a Nardi en Twitter que pone muy buenas noticias. Y yo ya le tengo fichada, como una de las investigadoras con las que quiero trabajar, incluso hasta videos en TikTok. Ajá, sabes que no me ha atrevido. De mano de los únicos. El otro día le dije, así, fichada, Nardi fichada, Nardi fichada, y también para hacer monólogos de ciencias. Eso me encanta, y yo creo que va a quedar lindo, ¿no? Va a quedar lindo. Instagram no le manejas mucho, entonces. Sí, pero como más personal. Ah, sí. Uso más... El Twitter es como el networking de la divulgación, ¿no? Que finalmente, yo como digo, Lati y los científicos utilizaron Twitter, sobre todo durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Ahí fue como el boom y esto. Pero ahora también estamos preocupados después de lo que pasa con Elon Musk, ¿no? Ah, bueno, no sabemos. Pero sabemos que no viene. Ya no sabemos de dónde ir, ya nos fuimos de Facebook, nos fuimos de Instagram, vamos de Twitter, por ejemplo. Esto es muy bueno, si no nos va a estar muy bueno. Sí. Pero vamos a ver dónde vamos. Pero entonces, Nardi, chévere, investigadora, súper empática, buscando lenguajes para llegar a los alumnos, quiere hacer divulgación. ¿Quién más es Nardi 10? Bueno, es mamá. Es mamá. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un hijo. Ah, ¿un hijo ya? No, no, solito tengo. ¿Y qué edad tiene? Ahorita tiene 11 años, va a cumplir 12, esta semana que viene. Ajá. Es un jovencito. ¿Y cómo has logrado combinar la vida académica, la vida familiar, Nardi, mamá, Nardi, investigadora, Nardi, divulgadora, Nardi, profesora, Nardi, esposa? Estas cosas como que las he hecho todas en tiempos prolongados. Yo, te comentaba otra vez que yo decidí ser casarme tarde, no soy casada joven. Y yo, ahora, una decisión muy inteligente, Nardi. Y yo, ahora sabes que valoro mucho que se ha vuelto un discurso el hecho de que algunas chicas y algunas mujeres deciden, no me quiero casar, o me quiero casar más tarde, o no quiero tener incluso hijos, ¿no? Que es una cosa que todavía en nuestra sociedad es como que no se ve muy bien, ¿no? Pero que yo pienso que deberíamos dejar espacio para que las decisiones lleguen en el momento y no por una presión social. Sí, este, yo sí pasé por la presión social, como muchos de nuestra época, que te decían, ay, ya te dejo el... ¡Claro! ¡Ah, sí, te asustó bien eso! ¡No me digas! Claro. ¿Y usted en ese momento de la vida que me tiene frustrado? ¿Cómo se le dice en Venezuela eso? Bueno, este, yo soy, sabes que soy hija de migrante, yo soy migrante, hija de migrante, y mi abuela, que es de origen español, pero es cubana, decía, ya se te pasó el arroz. Como ya se le quemó el arroz. Pero llega hasta el país del cocolón. Muy bueno. Aquí se come el cocolón. No importa que se pase. No importa que se pase. No importa que se pase en la Rusia que a Pablito, al país del cocolón, y a la ciudad del cocolón. No, es verdad, es verdad. Pero bueno, la cosa es que, sí, fue, yo siento que mi interés, yo estaba más en sí misma, en todo mi tema de estudiar, me gustaba estudiar. Yo soy de estas personas que hay como que aquella cosa de estar pendiente del mundo biológico, del estudio, me atraía mucho más que iniciar una relación de pareja. Como una familia. Y entonces, por eso, demorada, por eso es que tengo, hasta ahora tengo todavía un hijo pequeñito, cuando muchas de mis compañeras ya tienen, saliendo de la universidad. Pero bueno, son experiencias diferentes. Diferentes, totalmente. Y eso es lo que trato muchas veces de decirle a los estudiantes, es que no se trata de dejar de lado una cosa o la otra, sino de darle, ponderar, darle peso a lo que tú quieres. Y la verdad es que, sobre todo en este momento, yo siento, de nuestras vidas, siento que debes concentrarte porque las competencias son altas. Entonces, si tú, es más difícil manejar una familia, un hijo, una carrera, es complicado, ¿no? Llegar a dominarlo todo, es mejor como, dame espacio para hacer esto y luego seguimos adelante con lo otro. Pienso yo, eso yo a veces, muchas veces, es mi recomendación con los más jovencitos, ¿no? A veces me dicen, ni es que me voy a casar, y yo, ¿en serio? Aguante. Aguante. Espérate un ratito. No le den mucho la vuelta. Sí, sí, es una cosa media loca. Bueno, y si tú tuvieras que subirte en una nave espacial, no para ir al futuro, pero para ir al pasado, ¿no? Entonces llegas y te subes en una nave espacial, y esa Nardi llega a la Nardi de hace 10 años, y le dicen, Nardi, ¿quieres irte a Ecuador? ¿Volverías a aceptar? Sí, pero mil veces. Me encanta. Sí. ¿Y qué no harías? O sea, regreso del pasado. ¿Qué harías y qué no harías? ¿Qué haría? Sería menos tímida. Porque fui muy tímida, siempre. Nos han dicho eso también antes. Todos, una buena porción de los investigadores que nos han presentado ahora, nos han dicho que he sido tímido, he sido tímido. Y yo no les veo nada tímido. Yo tampoco. Ahora, ahora. Ahora ya les vemos de todos, ya, desinhibidos. Sería menos, creo que hubiese tenido otras oportunidades si la timidez no me hubiese dominado tanto, ¿no? Eso creo que es lo que le diría a la Nardi del pasado. Y creo que también le diría, este, prueba, así como he hecho. Prueba todas las cosas. Porque dejar, es decir, probar en el sentido de prueba e intentar estudiar en otro país. No te sientas limitada. Prueba a ir a otro. No te limites. No, exacto. Prueba a ir a otro sitio a ver qué puedes explorar allí. Constantemente meternos al chip de experimentar, experimentar, experimentar. Prueba error, prueba error. Sin miedo, porque al final de cuentas, a veces puedes llegar y decir, no, tal vez no voy. Por ejemplo, en nuestras culturas es muy común pensar que el norte, ir a Estados Unidos o ir a Europa es como el punto donde vamos a encontrar lo máximo, ¿verdad? Y luego yo me siento que en nuestros países tenemos tantas cosas que explorar y tantas cosas que hacer. Así es. Que podríamos abrir más campo. Ah, podríamos abrir. Y pienso que no debemos vernos disminuidos. Por ejemplo, a veces a mis estudiantes trató de decirles que no vean como que Ecuador no puede. Porque empezamos diciendo, Ecuador es un país pequeñito. No, Ecuador es un gran país. Empezamos por ahí. Es un país muy pequeño al lado de Colombia, pero sí. Pero tenemos unas numerosas, al menos en la parte natural. No hay comparación. Y te voy a decir algo. Yo he conocido aquí intelectualmente personas con muchas aspiraciones. Entonces quiere decir que el país te da algunas cosas para desagoyarte. Si no empezaras con un lenguaje limitante, diciendo que Ecuador es un país chiquitito, es como que ya no podemos. Y no es verdad. Y luego está todo el tema de dónde podemos iniciar investigaciones en este país. Dios mío, un universo. Podemos empezar donde queramos. Bueno, en la Antártida. Sí. En la Antártida. Pero eso ya es uno de los dos, nadie. O sea, increíble. En la Antártida no es fácil subirse. Bueno, antes de ir al orión, ahora tenemos otro book insignia. No es fácil que la Armada te escoja. Tienes que presentarle algo súper sostenible. Yo voy intentando ya tres veces ir para la Antártida. Y nada de lo que les propongo les termina de copiarse. Les termina de buscar algo. No es fácil. No es tan fácil. Pero resulta ser que está ahí. Está ahí, exacto. Existe la oportunidad. Entonces, si está ahí. Se puede abrir cualquier instante y hay que estar listo para lanzarse al mar. Y luego, luego está igual Galápagos, la selva, la cordillera andina. Los Andes son. Los Andes tienen un potencial muy grande. Entonces, a veces yo siento que no podemos decir. Y lo digo tanto aquí como en Venezuela, como en Colombia, como en Centroamérica. Pues a veces como que nos concentramos más en lo que no tenemos. Y una de las cosas que yo he escuchado la otra vez es, pero tenemos tantas cosas. Tenemos, incluso tenemos personas con equipos en diferentes, en esa misma universidad. Por ejemplo, les pongo el ejemplo en esta misma universidad. Tenemos personas en diferentes centros con potenciales que cuando nos articulamos hacemos cosas muy interesantes. Yo llevo ya más de un año trabajando con el EMAT, que es el laboratorio de estudio de materiales aquí en la Esporta. Y hemos estado trabajando en la biodegradación de plásticos de un solo uso. Y nos articulamos porque... No me digas, ¿biodegradación de cuál? ¿Del PET? Exacto. ¿O del PP? Del PP, del polipropileno o polipropileno. Pobre, del polipropileno, así. Que son los de los vasitos, los vasitos, los platos de las fiestas. Que son como un caucho, ¿no? Que son así como... Ese material plástico, Ecuador tomó una decisión que me parece muy al lugar de evitar su uso o hacerlos 100% biodegradables. ¿Por qué? Porque ese plástico dura mucho tiempo en el ambiente. Entonces, y el ser de un solo uso. Tú usas un envasecito para un... En cebolla, una vez. Una vez. Un plástico. Un plato de fiesta, una vez. Entonces, hacia allá va dirigido esa investigación. Entonces, ¿qué hicimos? Nos articulamos. Ellos estudian el material y yo hago el proceso biológico. Es decir, yo estudio qué microorganismos nos pueden degradar y en qué tiempo. Y miren como dos laboratorios como muy distantes. Porque unos son ingenieros, nosotros somos biólogos. Nos articulamos y podemos desarrollar un problema que puede solucionarse aquí. Y ahí les voy a decir una cosa que me pasó a mí como bióloga, ¿no? Cuando me vinieron a hablar de esto, yo les dije, pero no usemos más plástico. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la persona me dijo, el día que dejemos de hacer plástico, tenemos que mandar a más de 50 familias a su casa sin empleo. Eso es una respuesta muy inmediata, ¿sabes? En serio, pero no es totalmente así. No quiero que se me pierda lo que decías tú antes, ¿sabes? Lo digo igual en Colombia, en Venezuela, lo digo ahora en Ecuador. O sea, aquí tenemos bastante para hacer. ¿Sabes qué? Creo que es lo que nos falla, no sé. Mira, el decir, debemos tenerle más amor al conjunto del Ecuador que a nosotros mismos. Exacto. O sea, porque es muy segmentado. Exacto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero salir adelante. Muy costado, muy sectorado. Falta decir, queremos todos. Queremos todos. Exacto. El conjunto suena mejor que el que queremos. Lo que creo, Pablito, aquí, que pasa es que también es la construcción. Es muy simbólica de cómo estamos dentro de un país que decimos, sí, es un país subdesarrollado, que está en vías de desarrollo. Un país que no sé qué, que somos chiquitos. Entonces, imagínate, a los niños o las niñas les dicen, ustedes desde que nacen tienen que pagar la deuda externa. Entonces, claro, ahora niño o niña está en la escuela y dice, ya tengo que pagar la deuda externa. Entonces, es como. Nos daban caña con eso. Entonces, claro, era así como ya, usted ya tiene, usted tiene que pagar un porcentaje de la deuda externa. Desde que naces ya tienes una deuda de. Entonces, quizás sería como cambiar el discurso a forma positiva para hablar de lo que vos dices, un trabajo conjunto, interdisciplinario, romper los regionalismos también, porque si aquí nos damos cuenta, algo es muy fuerte y que pesa mucho aquí en el país, son los regionalismos. Cuando las problemáticas son igualitas y las mismas, deberíamos salir adelante todas y todos. A ver, una pregunta. De la comida, ¿qué es lo que más te gusta? Ay, ay, yo tengo una anécdota buenísima, que de hecho hasta me hicieron una entrevista una vez por lo mismo. Yo, mire, yo llegué a Ecuador, me decía, ¿has probado el encebollado? Y yo decía, ¿por qué me dicen que si probé el encebollado, eso no tiene nada de especial? Porque en Venezuela, lo que dije encebollado es un bistec encebollado, una carne que le ponen cebolla, así como un poco caramelizada. Y ya, entonces, yo decía, ¿por qué todo el mundo me insiste con qué he probado el encebollado? Si el encebollado es una cosa tan sencilla, una carne con cebolla ya no tiene nada del otro mundo. Entonces, estoy en Santa Elena y me dice, hoy hay encebollado. Y yo digo, por fin voy a comer en ese encebollado. Y entonces me han traído la sopa. Con el pescado. Con el pescado y la cebolla. Y la chiquita. No, está tan bien. Vemos que tienes ahí un love con el cebollado. O sea, lo probaste y dijiste, mi mundo cambió. Esto fue un amor a primera vista. Un amor a primer encebollado. Mejor que el Tinder, como dice. Ajá, este puede ser. También, Tinder encebollado. Exacto. Qué cosa tan rica. Y yo dije, pero por Dios, a veces nos pasa lo que decías tú antes. Llevar, lo que queremos decir, simple. Como lo llevaron tan simple a decirme encebollado, pues yo no veía qué era lo que había detrás de esa información. Y lo que había era una deliciosa sopa mucho más compleja que decirle solamente encebollado. Y la verdad es que a veces es como que nos falta eso de contar. Oye, mira este plato que tiene todo esto y que te va a gustar. Creo que era más fácil. Pero la verdad es que ese es mi plato estrella de la cocina ecuatoriana. De la cocina ecuatoriana. El encebollado. Y de la cocina venezolana. Pues mira, de la cocina venezolana hay varias cosas así que me pueden gustar. Nosotros tenemos mucha fusión. En Venezuela se comen, como tuvimos bastante migración, se comen comidas de muchos, como combinación de muchos países. De hecho, la yaca que nosotros comemos, que ustedes tienen una versión aquí, a los tamales, que en realidad son como una, si saben, ¿no? Que viene de esa fusión del colonialismo. Que trajo las aceitunas, las pasas, los guisos. Y se mezclaron con la masa. Que pongámosle esta hojita. Esta hojita de plátano y ahí sacamos. Entonces, nosotros tenemos la yaca que se come principalmente en Navidad. Y a mí me gusta mucho de Venezuela un pan que se hace para Navidad. Que se llama el pan de jamón. ¡Ah, qué rico! Y ese también es como una fusión de portugueses, españoles y Venezuela. Y es un pan que se hace como si un pan un poquito suave, dulce, no muy dulce, sino que es como la riocha. Ajá, ajá. Como que llaman ustedes aquí el mixto, ¿no? Injerto. Salto y salto. Ah, injerto. Ampreado. Ampreado, sí. Y dentro lleva jamón, lleva pasas y lleva aceitunas. Entonces, eso es como que... ¡Qué rico! Ya me dio hambre. Yo que también, entre el encebollado, entre el encebollado y el pan. ¡Ay, no! De beber, Nardy, tu bebida preferida, la que es normal y la otra de espirituosa. A mí me gustan las limonadas y aquí en Ecuador los limones son riquísimos. Entonces, tienes muchos limones acá. Y de espirituosas, yo soy más de... No soy muy bebedo, yo casi no bebo. Bebo muy poco porque yo soy de las que bebo una copa o una cerveza y ya me estoy durmiendo. Qué bien, Nardy, qué lindos mensajes. No beber, casarse tarde, estudiar, por favor. Y empatizar con los alumnos, hacer divulgación en redes sociales. Eso, todo. ¡Nardy, perfecta! ¡Jujar a cuarro! Oye, Nardy, qué lindos, hemos pasado bien chévere en este carpool y ya mismo terminamos. Y también te vamos a dar cinco palabras. A ver, cómo... Cinco palabras que yo te doy y tú respondes con otra palabra. ¡Ay, qué chévere! A ver, vamos con la estrella de la conversación. Encebollado. Delicia. Proteína. Lo mejor. Ecuador. Bellísimo. Enamorada, debería decir. Enamorada. Las Ayacas. Riquísimas también. La Antártida. Misterio. ¡Ah, misterio! Todavía hay mucho que hacer allí. Qué bien, ¿no? Pablito, ¿qué más se nos escapa con Nardy? No lo vamos a dejar ir. Algo que se te quedó en el tintero que te gustaría compartir con los seguidores del canal. Un mensaje a las chicas y a las chicos que te están escuchando. Creo que el mensaje más importante es que quisiera dejarle a los chicos. Es esa, a través, ¿no? A través, a veces incluso, aprovechar lo mejor, lo más, su momento con sus docentes. Porque allí van a tener esa apertura de nuevos conocimientos, de intereses, preguntar, siempre preguntar, no sentirse tímidos. Y lo otro que yo creo que, en general, es que pensemos en desacoyar este país unido. Y no vernos como un país chiquitito, como dijimos ahora cuando veníamos, sino como un país que va más allá de estas fronteras. Al final, nosotros en Latinoamérica no somos un solo país. Y somos todos trabajando para el mismo lado. Como dice un amigo, un amigo colombiano decía, nunca debimos dejar que la Gran Colombia se separe. Yo también pienso. Y si creo que nos hubiese ido mejor, si es que la Gran Colombia no se hubiese separado. Más poderosos. Más poderosos, total. Así que unidos ahí para, y no vernos como un país pequeño, según, un gran país. ¡Qué bien! Nardi Díez, investigadora del CIDO, del Centro de Biotecnología del SPOL, divulgadora científica y gran compañera de cárculo, Pablito. Gracias por tu tiempo y tu compañeros de aquí. Muchísima experiencia, me encantó. Ok, bueno, entonces no se pierdan un nuevo episodio del cárculo científico. ¿En dónde, Pablito? ¿Aquí en SPOL? ¿Aquí en SPOL? ¿Y en mi canal de YouTube de...? Sí, sí, en la vida cotidiana. Muchas gracias. Ok, gracias, un abrazo. Besito. Gracias. Gracias, Mervi. Ay, qué tal. Estuvo muy bien. Me encantó. Ay, no se pago. Venga, a ver. Esto de... De la cámara. Me encantó. ¿Sí? Vean la cámara. ¿Qué te vuela, verás? ¡Buena! Se lo juro que se me hizo súper... Hola, amigos, ¿cómo estás? ¿Qué sentí? No, no se siente. No, no se siente. No, es que no. No, es que no. Sí. No, pues ¡qué gusto encantado! Gracias por ver el video.